Música Paquita al ruedo Esta como con un look de Madonna con cara de sirena con pelo chascona como loca no me gusta todo, muy flaquita con tranquilidad haga lo que tiene que hacer lo que usted sabe hacer no te olvides que tienes un jurado que es muy, muy complicado muchas gracias juégatela ok mucho éxito y mucha suerte gracias Mil chao chicas Paquita estamos a segundo que entres al escenario ¿cómo te sientes? me siento ansiosa tengo mil ganas de darlo todo siempre estar concentrada en todo lo que tienes que hacer a Francis Católica la veo con harto ánimo la veo confiada y yo creo que eso es bueno tienen que tener cuidado porque el exceso de confianza le puede jugar una mala pasada así que hay que estar ahí atento tiene una canción de un ícono masculino hay partes a ella que le quedan muy altas de cantar por lo tanto va a tener que casi recitarlas ojalá que esas recitadas no parezcan desafinaciones ahí creo que está el verdadero desafío de esta canción vamos al escenario ahora Paquita vamos no estoy nervioso la verdad porque estoy bien seguro pero no tengo ni idea de cómo va a salir llega desde España a luchar por su lugar aquí en The Switch 2 señoras y señores esta noche interpreta Sex Bomb Francis Católica Paquita la cara mi vida ain't gonna fall shoot me rock I'm gonna like the way you fight sí que dulce me gusta to wash away my lonely lose so I can't deny you like it's your way only one to make me fly Sex Bomb Sex Bomb you're a sex bomb and you can't give it to me When I need to come along Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And baby you can tie Tiene problemas con las piernas, está así Como la llume I'm coming up with scarf You can put me upside down And inside up That make me feel the real deal And you can give it to me When you send me cause you're gone I'm a sex bomb You're my sex bomb And you can give it to me When I need to come along Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And baby you can turn me on Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And you can give it to me Me di cuenta que no me funciona bien Y es el vestuario, un vestuario tan aparatoso Me estaba estorbando mucho And baby you can turn me on 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien!